avanzada excluido corta lo que te salga la polla esta bajo ajo ¡venga saco! ¡saco! ¡es como un pelotón! como un pelotón, hasta el atletaque es Albert Garganta de Fuego mira, se está dilatando ya esto sí que es de verdad, tío hostia, puto Juanjo muy bien, muy bien ¿quieres pan? no ¿dónde está el pan? que me he quitado las gafas hostia, puta sí, sí, sí aprende, mon, aprende me arde el alma hostia, sí, sí que arde chaval, ¿quieres uno? no puedo, no puedo ni con el pan Carlitos, va a probar uno ahora que lo sepas y te voy a grabar no, no, ni nada no, pues tú te comes uno yo ya me lo comío una mierda no están las pruebas no, tío, le tengo que dejar uno a mi mujer yo quiero ver el carrito que pone, tío no, se la desclavas a matar, coño ya, ya, ya después del otro día ya, ¿no? no ¿no? ¿no? sudor sudor fentil ¿sabes la gotita de sudor? mother of god ¿qué? se te cae el moquillo oh, qué asco de pavo, tío toma premio deja algo para los demás, ¿no? ahí, engorrineando sacando pellejo sacando pellejo esto es lo que han dejado esto es lo que han dejado tío, eh qué asco, tío de pavo ah, hombre, tío eso no se dice me das que cortar igual, eso lo corta eso es lo que han dejado en la droga ya, ya ya, ya ya, ya ya, cómetelo cómetelo perra vamos a hacer aquí unos 360 tiene un grano ahí bien grande esos ojos bien, bien está respondiendo bien está potentón, eh de momento se aguanta bien está potente sí, sí está más potente que el de que el de mon ¿por dónde vas? pero no soy tan maricón como José yo estoy comiendo pan, eh con tu bujarra o sea que te la apoya la boca yo he estado comiendo pan no, que van ya, no, ya bien guay está está heavy, eh está heavy longo una mierda, eh pero yo no te subía ahora no te muevas esto no se da un videox, ¿no? no espérate, coño luego lo cortaré vale ten, 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 ten hijo de puta no te vayas a partir del culo coño, ponte de espaldas es lo que estoy haciendo no, esto no son coches, espera pero esto es un coche que coros te hago, tío hay ese torito de fondo eso no te vale estoy grabando, eh ya bueno, venga, va espera que pase el coche me he echado un venga, que estamos haciendo arte, coño te cuidamos por ahí detrás te has tratado venga, va vea vea, tío una cosa ¿estás tapando el micro con la mano o soy yo? no, está bien tú cuando abras, ¿por dónde te pones la boca? por aquí, ¿no? sí no o sea, por aquí tiene que ser el micro hay uno hay uno está aquí está por aquí no, no, no ahora todo empieza aquí creo que se lo están jugando te ten ten te ten te ten ten te ten tiruriruriruruuu tiruriruriruriruriii tiruriruriruriruruuu tiruriruriruruuu ruuuu ya está, tío ya te vas, tal vez tirurirurirurirur you te ten tiruriruriruriruriruriruriruriruriruruuu